Música Música Mucho que te quiero y el más bajo que me da Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Que bonito baila la mujer de Nicolás Música Mi amigo Chacalapa empiezas a apuntar Que el bordo de esta leona pa' que suene este colas Mi amigo Chacalapa empiezas a apuntar Que el bordo de esta leona pa' que suene este colas Música Música Mucho que te quiero y el más bajo que me da Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Que bonito baila la mujer de Nicolás Música 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 Colas, colas, colas de Nicolás Yo mucho que te quiero y el más bajo que me da Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Con esos ojos de la verdad me miras y te vas Música Yo toco guachapiado con mi espiga de todo el mono Por eso es que yo le canto este son que es muy montuno Yo toco guachapiado con mi espiga de un toruno Por eso es que le canto este son que es muy montuno Música Colas, colas, colas de Nicolás Que te quiero y el más bajo que me da Si quieres, si no ya lo verás A mi me da donde te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Música Que yo tuve una leona y también tuve un león Mi señora me dijo que regalas el león Que yo tuve una leona y también tuve un león Mi señora me dijo que regalas el león Por eso es que le canto este son que yo que te quiero y el más bajo que me da Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Si quieres, si no ya lo verás Si quieres, si no ya lo ofrece, si no quizás, si no ya lo has woven Lo mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Por eso no te quiero, te miras donde vas Que tiene el guitarrero que toca enojado Miren la cara que le pone cuando ha pesputeado Que tiene el guitarrero con cara de enojado Esa cara que le pone cuando toca el pesputeado Con las de Nicolás y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no ya lo verás Conrado distraído no se viene equivocado Si quieres, si quieres, si no ya lo verás Si ya no tengo pelo le cuento la razón Mi mamá me peinaba con el jugo de limón Si ya no tengo pelo le cuento la razón Mi madre me peinaba con el jugo de limón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!